Luego de que la familia Fernández ha pasado por lo de Vicente, ahora entran en una nueva preocupación, ya que la esposa de don Vicente Fernández tuvo que ser intervenida. Los detalles te los voy a comentar a continuación en Famous Close Up. Al parecer María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita Abarca, fue internada en el hospital desde el pasado fin de semana y le tuvieron que realizar una cirugía este lunes, aunque por el momento no han dado alguna información sobre esta cirugía a la cual se tuvo que someter, pero comentan que fue operada de una hernia en el vientre. Lo que sí han compartido es que la cirugía salió muy bien. En este momento, la esposa de Vicente Fernández se encuentra en las mejores condiciones, aunque todavía se mantiene internada. Según podrían darla de alta pronto, si es que su recuperación este martes es buena. Esta cirugía habría estado pautada para otro día, pero debido a todo lo que ha tenido que sobrellevar con Vicente, su salud le habría cobrado factura y la cirugía tuvo que ser adelantada. Definitivamente, la familia Fernández le ha tocado vivir momentos sumamente difíciles, ya que bueno, casi se cumplen 40 días desde que Vicente tuvo un incidente en su rancho y tuvo que ser intervenido de emergencia. Desde ese momento, ha permanecido en el hospital bajo el cuidado de un grupo de médicos que, al igual que su familia, esperan la pronta recuperación del cantante. Todavía Don Vicente continúa con la tracheotomía, que le permite respirar con normalidad, ya que aún permanecen un poco débiles los músculos que le permiten tener la respiración correcta y por eso necesita apoyo respiratorio de forma intermitente. Y para completar este fin de semana, el mayor de los hijos de Doña Cuquita y Vicente Fernández tuvo que volver a aclarar que su papá aún sigue vivo y no ha partido físicamente. Por eso pidió a las personas que no hagan caso a los rumores que surgen en redes sociales y fuentes externas a ellos y sus médicos. Y bueno, ahora tuvieron que lidiar con lo de su mamá, que la buena noticia es que, gracias a Dios, ella ya está pronto a salir de allí y, como siempre, esperamos que se pueda recuperar muy rápido, al igual que Don Chente. Si te gustó el video, dale like. Si es primera vez que pasas por el canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.